El senador expresó su inconformismo ante los señalamientos del mandatario y le dijo que no lo iba a intimidar con sus mentiras. Durante la inauguración del ecoparque solar de la refinería de Cartagena, el presidente Gustavo Petro señaló de irresponsable al senador Miguel Uribe por haber dicho hace unos años que el cambio climático no existía. Petro se refirió a unas declaraciones que el entonces concejal Uribe aseveró que la crisis climática no era una realidad cuando hicieron la propuesta del POT en el Consejo de Bogotá. El concejal Miguel Uribe Turbay dijo que eran mentiras que existiera la crisis climática. A mí me gustaría tenerlo aquí de frente para que nos dijera lo mismo, irresponsable o más bien ignorante. ¿Por qué es que ni siquiera se había leído qué significaba la crisis climática y por qué los científicos hablaban de ese tema y por qué era el principal problema del mundo? Ante las acusaciones, el senador expresó su inconformismo y le dijo que no lo iba a intimidar con sus mentiras. No sea cobarde y deje de mentir. Cuando quiera debatir, estoy listo. El gran problema de Colombia, como lo fue el de Bogotá hace 10 años, es Gustavo Petro, que es un charlatán. Además, lo retó a conversar sobre la presunta financiación de narcotraficantes a la campaña presidencial, el supuesto apoyo de criminales a cambio de impunidad y sobre el caso de corrupción de los carotanques de la Guajira. Por su parte, el Partido Centro Democrático acusó al jefe de estado de la crisis climática que hoy vive Bogotá, pues lo señalan de frenar en 2012 la construcción de represas chingazados durante su periodo en la alcaldía. Rechazamos sus señalamientos y ataques contra el senador Miguel Uribe, quien de manera valiente ha denunciado como las decisiones ideológicas y carentes de sensatez, tanto en su alcaldía, al igual que ahora en su presidencia, están conduciendo a los colombianos a un perverso cambio en reverso", escribió en la cuenta de X.